Familia les saluda Israel Acosta y Chucho Saavedra Y hoy queremos presentarles a toda la teleudiencia que nos está viendo la canción El Gorila ¡Que me suelte Gorila! ¡Uy que pretinazo! Carlos Vientes manda ubicación de su artista El reconocido artista vallenato Israel Acosta junto con su acordeonero Chucho Saavedra ha presentado su más reciente sencillo titulado El Gorila Éxito popularizado por Ricarena en los años 90's esta vez combinado con el ritmo vallenato El Gorila es una canción para la temporada dicembrina compadre nosotros siempre acostumbramos para fin de año sacar un proyecto musical precisamente destinado para bailar para disfrutar en esta temporada compadre y bueno, que más que hacerlo al lado de mi compadre Chucho Saavedra que es un gran artista también aquí de la ciudad hermano y para que se lo gocen y lo disfruten El Gorila con esta canción que ya está disponible en todas las plataformas digitales Israel Acosta espera que logre captar la atención del público animándolo a bailar y disfrutar de las celebraciones decembrinas El Gorila es una canción que ya fue grabada por otro grupo musical que fue Ricarena hace muchos años y pues lo que nosotros hicimos ahorita fue coger esta canción regrabarla con nuevos sonidos, nuevas melodías con beat diferente, algo más actualizado y traerlo a nuestra versión vallenata porque es una combinación de merengue dominicano con vallenato Bueno, la canción ya está disponible en todas las plataformas digitales Deezer, Spotify y Youtube en nuestras redes sociales nos pueden encontrar como arroba Israel Acosta Oficial y arroba Chucho-Saavedra Suéltame Gorila Que me suelte Gorila Suéltame Gorila Que me suelte Gorila Este lanzamiento representa una nueva etapa en la carrera de Israel Acosta quien ha trabajado arduamente para consolidarse en el competitivo mundo de la música vallenata Con su estilo único y carisma el artista busca conectar con su audiencia y llevar alegría a cada rincón donde su música resuene A medida que se acercan las festividades se espera que el Gorila suene en todos los hogares y discotecas celebrando la cultura vallenata y creando momentos inolvidables en compañía de familiares y amigos Gracias por ver el video